Bienvenidos a Instant Gaming News. Estas son las noticias destacadas de la semana. Por fin tenemos la lista de los nominados a The Game Awards. Algunas sorpresas, algunos ausentes y muchas nominaciones para algunos títulos. En eso se podría resumir lo que hemos podido ver con las nominaciones de los premios de este año. Los más nominados han sido The Last of Us 2 con 10 nominaciones, el grandísimo indie de Supergiant Games Hades con 8 nominaciones, Ghost of Tsushima con 7 y Final Fantasy VII Remake con 6. Habrá que ver quién se lleva el gato al agua, pero sin duda hay algunas categorías que están muy claras. Desde Alex con el mejor juego VR a The Last of Us 2 con la mejor accesibilidad. Y finalmente los juegos que han sido nominados a juego del año han sido Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Parte 2, Animal Crossing New Horizons, Hades, Ghost of Tsushima y Doom Eternal. ¿Cuál es vuestro favorito? A juego del año. Más Keanu Reeves, más Cyberpunk 2077. En eso podemos resumir el último capítulo de Night City Wide en el que nos han mostrado cómo Keanu Reeves ha dado vida a Johnny Silverhand y cómo ha sido todo el proceso de la creación de su personaje. Además de esto hemos podido escuchar un poquito de lo que será la banda sonora y cómo los creadores de contenido contarán con modos sin copyright. También hemos podido disfrutar de otros 5 minutos de gameplay, con muchos detalles de lo que nos espera y sin duda una cifra se ha dejado caer esta semana. 314 millones de dólares ha sido el presupuesto del juego, una cifra increíble y que necesitará dos discos para funcionar en la anterior generación. ¿No habéis sido capaces de haceros con una PlayStation 5? No os preocupéis, alguien ha pensado en vosotros. Un simulador de tener una PlayStation 5 es lo último de esta semana. Sí, a ver, es algo rarito, pero seguro que alguno se siente mejor viendo la consola en su pantalla, aunque sea. Podréis disfrutar del unboxing de la consola, las veces que queráis. Hay que ver el lado positivo, a falta de pan, buenas son tortas. El agente secreto más letal está listo y con licencia para matar. Un nuevo juego de 007 está en camino y será por parte de IO Interactive. Hay que decir que tienen bastante experiencia en juegos del estilo, ya que, bueno, nuestro otro agente calvo y con código de barras incluido es parte de su trabajo. ¿Qué podemos esperar? Quizás algo similar a Hitman, pero con una extra de espectacularidad. Poco más podemos saber, ya que fue un teaser bastante escueto en el que anunciaban el título y poco más. Habrá que ver si está a la altura de lo que los juegos de James Bond han sido, porque el GoldenEye de Nintendo 64 dejó el listón muy alto. Y esta semana se ha filtrado muchísima información de Capcom, ya que fueron víctimas de un hackeo. De toda la información que hemos podido ver esta semana, hay una especialmente interesante, con más de una docena de títulos por llegar, entre ellos... Dragons Dogma 2, un nuevo Resident Evil Outbreak, Street Fighter 6, el nuevo Monster Hunter y otros tantos títulos más. La lista tiene algunas fechas, pero probablemente estas no sean muy precisas debido al COVID y otros detalles. Habrá que ver qué cosas más salen a la luz con esto de Capcom y el hackeo. No todo podía ser bueno. Algunos influencers y algunos usuarios han estado comentando que sus mandos DualSense no estaban cargándose desde la PlayStation 5. Parece que podría ser por algunas opciones de la versión actual o también porque los USBs delanteros dan menos energía que los traseros. Pero sin duda es un detalle que podría haber sido revisado desde Sony en primera instancia y haber evitado el susto a muchos jugadores. Lo que está claro es que DualSense es la experiencia sin igual para esta nueva generación y ni un error así empañaría lo que la vibración áptica y los gatillos están consiguiendo. ¿Habéis podido probarlo ya? Valhalla se convierte en el juego más vendido en su primera semana de la saga. Que Assassin's Creed Valhalla era uno de los títulos de la saga más esperados era algo que estaba claro. Pero esto nos ha pillado de sorpresa a todos. Según Ubisoft, más de 1.800.000 jugadores han jugado minijuegos de emborracharse dentro del juego. Lo que nos da una ligera pista de cuál puede ser la cifra y por dónde van los tiros, acercándose o superando los 2 millones de ventas en su primera semana. Nosotros estamos enganchados. ¿Y vosotros? Nuevas sorpresas en Demon's Souls. Entre ellas, el siguiente remake de Bluepoint. Bluepoint ha querido dejar algunos easter eggs en el juego, entre ellos una puerta, de la cual ya ha sido desvelado el secreto y no vamos a comentar por posibles spoilers. Os dejamos la buqueda de información a vosotros y con ello lo que ocurre con la puerta. Además de esto, hemos podido ver o más bien escuchar un sonido extraño en el juego, el cual parecía un sonido de Metal Gear Solid. Recordemos que la empresa ya había trabajado también en Metal Gear HD Collection, por lo tanto experiencia con los títulos tienen una poca. Biomutant sigue vivo para 2020 y por ahora no se ha dicho nada de ningún retraso. Y por si fuese poco, la desarrolladora ha listado los idiomas que estarán disponibles de lanzamiento en el juego. Este Action RPG de mundo abierto es una de las incógnitas que hemos tenido los últimos años. Poca información hemos recibido de este juego últimamente, más allá de un gameplay hace ya bastantes meses. Pero muchos seguimos ilusionados por lo que puede ofrecer este peculiar juego, que puede ser una de esas joyas ocultas. No todos los bugs son graciosos, pero este sí. Miles Morales tiene muchas habilidades, y seguro que esta no la sabíais. En el nuevo juego de Insomniac Games, muchos jugadores se han tomado con un bug que este les transformaba en algunas cosas. Camisetas, trozos de carretera, cubos de basura, el límite es vuestra imaginación. O bueno, los bugs del juego, más bien. Aún así, estos bugs no parecen empañar la experiencia de juego que está siendo sobresaliente para muchos, siendo uno de los juegos de lanzamiento para nueva generación más esperados. Nuevo caso de abuso sexual en Ubisoft. Llevamos un tiempo con varias noticias de este tipo desde la misma empresa. Y es que ya se dijo que intentarían hacer algo al respecto, pero a que no volviese a pasar. Pero parece que esto aún está por solucionarse. La empresa ha reasignado al director del estudio de Skull & Bones por abuso sexual. El que era CEO de Ubisoft Singapur ha pasado a un puesto menor dentro de la empresa debido a estos hechos. Aunque quizás deberían ser un poco más tajantes con el tema si realmente quieren que se acabe. Star Wars Squadrons recibirá contenido post lanzamiento. Espera, espera, espera. Pero ¿no dijeron hace un mes que no tendría ningún contenido post lanzamiento y que el juego ya estaba hecho? Estaba claro que no tendría DLCs, pero fueron tan tajantes en que el juego estaba terminado y que es una experiencia completa que muchos habíamos pensado que no habría nada más. Pues bueno, al menos estamos de enhorabuena los que disfrutamos de este juego y tendremos un nuevo mapa y una nueva nave para cada facción. ¿Creéis que este malentendido se podría evitar? Últimamente, la falta de información por parte de las empresas a veces es preocupante, sin ir más lejos con Sony y algunos de sus detalles de PlayStation 5 hasta casi última hora. ¿Vosotros qué pensáis de esto? Estas han sido algunas de las noticias destacadas de la semana. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instangaming para tener cada semana un resumen con las mejores noticias de la industria de los videojuegos y además muchos vídeos de curiosidades y recomendaciones. No olvidéis activar la campanita para enteraros de todas las novedades y enteraros de cuándo subimos vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y si tenéis algo que decir o dar feedback, dejad un comentario abajo.